Hola de nuevo, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Bienvenidos de nuevo aquí a la Capilla de la Casa Parroquial de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando lo del Santo Rosario en este mes del Rosario. Atrás de mí hay la imagen de Nuestra Señora, Nuestra Madre María Santísima y su Inmaculado Corazón. Fue de mi parroquia donde yo aprendí a ser un sacerdote. Pues estamos hablando hoy de la oración de Fátima en el año 1910, no, perdón, 1917. En Fátima los tres niños recibieron el mensaje de María y les enseñó para rezar dentro del rosario la oración, Oh Jesús mío, perdona mis pecados, lleva las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Para nosotros es una oración pidiendo, implorando la misericordia infinita de Jesús, Nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. 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 Gracias.